¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Acá estamos amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. En esta edición de jueves 25 de enero del año 2024. Fecha honesta por la muerte de Mike Healy, quien fuera presidente del COSEP, presidente de UPANIP. Desterrado político, desnacionalizado, confiscado y lógicamente un símbolo de la lucha nicaragüense. Por la libertad y la democracia. De nuevo, hay que hacer énfasis en su destacada labor por la libertad de nuestro país. Vamos a poner el teléfono para que usted comience a marcar. Vamos a abrir la línea para escucharlos. Queremos escucharlos a ustedes que son parte del programa Jueves a Jueves. Gracias por los superchats que nos han enviado y gracias por los que nos van a enviar todavía en el resto de este programa de Jueves. Red de superchats y llamadas telefónicas. 786-694-2682. Ese es el teléfono que debe marcar para participar. Queremos escuchar sus opiniones en este día en el cual Nicaragua se ha enterado de que allá en Panamá, por la mañana, falleció de un infarto fulminante Mike Healy, expresidente del COSEP. Reiteramos nuestras condolencias para su esposa Roxana, para sus hijos y para toda la familia Healy Lacayo, que está, lógicamente, sufriendo un momento muy difícil porque no hay nada más duro que perder a un ser querido en el exilio y de manera repentina. Porque cuando la muerte comienza a anunciarte, pues lógicamente uno se comienza a preparar, pero así es más difícil. Llamada telefónica. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovecho para mandar mi sentido pescante a la familia de Mike Healy. Mi opinión sobre, un punto aparte de esto, ¿verdad? Yo veo que hay varios abogados en el exilio y yo les sugeriría con un llamado que si se pueden ellos unir, podrían buscar a un abogado internacional para formen una fundación y nosotros les podemos ayudar para pagar los costos, para acusar ante las cortes internacionales, ya no a Ortega, porque ya se sabe, a ese le cae todo, a los diputados, que son los que están haciendo las ilegales leyes, violando a todos los nicaragüenses su derecho y de paso a los jueces, porque solo le cae a Ortega, pero ellos son tan responsables como Ortega. Ellos merecen ser acusados ante las cortes internacionales. Solamente eso. Buenas noches. Gracias por su llamada y tiene que ver, lógicamente, el planteamiento de nuestra amiga que nos acaba de llamar desde New Jersey, con la exposición que hizo el doctor Carlos Sánchez Berzahín esta semana sobre acusar, bajo la convención de Palermo, ¿verdad?, a Ortega, a Murillo y a todos los que están involucrados en el crimen transnacional. Y entonces, es eso, ¿verdad?, es ponerse de acuerdo para proceder. Llamada telefónica. La exposición que hizo el doctor Carlos Sánchez Berzahín esta semana sobre acusar. Adelante. Sí, Luis. Bueno, básicamente, pues, lo sentimos mucho por la pérdida de My Philly. Y también de que, no sé si vos puedes tocar el tema referente a esto de que han cerrado los consulados aquí en Estados Unidos, pues porque también ya cerraron el de Houston. Y también siempre haciéndole llamada a toda la gente que se una para que ya podamos salir de esta maldita dictadura. Gracias por su llamada. El tema de los consulados lo abordamos ayer, pero efectivamente ayer confirmamos, o comentamos, mejor dicho, lo de Los Ángeles, lo de Houston, ¿verdad?, no se sabe New Orleans, pero a todos los que están mandando a que viajen hasta Miami, hasta el otro lado, los que están en el lado de Los Ángeles, por ejemplo, o en California, los que están mandando de la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos para hacer trámites dejando desprovistos de atención relacionada con trámites consulares a una gran cantidad de nicaragüenses, incluso en México, ya también en Tapachula, se ha cerrado. Vamos con la siguiente llamada telefónica. Alo. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Luis, mi comentario sería que, qué coincidencia que las personas que le hablan fuerte a ese gobierno mueren de un paro cardíaco, solo no recuerdo a Gerti Levite. Y pregunto, si sabes cómo hizo Michael Hilli de andar en Panamá, si todavía no tenían asilo, no tenían nada. Entonces, no entiendo esa parte, pero me da mucha sospecha esa muerte. Gracias. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. Marque de nuevo, amigo, el que estaba marcando, marquele de nuevo porque queremos escuchar su opinión, su comentario sobre lo que ha sido noticia. Miren, acá en Estados Unidos, yo entiendo que Mike Hilli era ciudadano americano y, por tanto, tenía él la posibilidad de tener un pasaporte estadounidense y poder viajar. Entonces, eso es lo que justifica el hecho de que estuviese en Panamá cualquiera del resto de los 222. Si quieren salir de Estados Unidos, tienen que pedir un permiso especial y ese permiso especial tiene un costo. Y si están en un proceso de asilo político, incluso ponen en riesgo que al regreso les digan que efectivamente se les dio un permiso y todo, pero que era mejor, lo más indicado. Pero en el caso de Mike Hilli era ciudadano americano, era estadounidense, nicaragüense, nicaragüense estadounidense y eso es lo que explica el por qué les podía salir de este país, volver, entrar, porque tenía su pasaporte estadounidense y no tenía problemas con el tema del asilo, ni con el problema con la salida de Estados Unidos, porque el que pide asilo no puede salir a menos que tenga, como les estoy diciendo, ese permiso especial. Llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? ¿Aló? ¿La estamos escuchando? Ya entendí que no. Que no nos estaba escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí. Bueno, es muy lamentable la situación que estamos pasando, ¿verdad? Todos los exiliados. Yo la semana pasada intenté comunicarme con ustedes, ya que al igual que ustedes, pues yo soy exiliada. Llevo poco tiempo fuera del país, pero además de que quería contar mi caso, quería saber, pues, si me podrían ustedes brindar algún tipo de asesoramiento, ya que me encuentro sola y es una situación muy fea por la que estamos pasando todos los exiliados. Usted está, usted está en Nueva York, según puedo ver, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, mire, este, vamos, vamos a comunicarnos con usted. Después del programa vamos a llamarla, tenga la seguridad que vamos a llamarla. Por favor, muchas gracias. ¿Qué tipo de asesoría es la que necesitaría? Desde el punto de vista jurídico, nosotros podemos recomendarle a algunas personas, porque eso es lo que tenemos al alcance, pues, o organizaciones que trabajan con exiliados. Y vamos a llamarla para comunicarnos con usted. Vamos a recibir una llamada más para que ustedes marquen la última llamada y así seguir con el programa de este jueves, jueves de redes, superchat, llamadas telefónicas. Lo leo para mientras. Dice María José Hernández, ¿podrían hacerle una autopsia para estar seguros de que murió de un infarto? Eso lo va a determinar la familia. No creo que en realidad vaya más allá de lo que hemos conocido, aunque nada se descarta, ¿verdad? Marble 99, de poquito entró Lorna, no puedo leer mucho tiempo porque se me nula la vista. Bueno, Marble está enferma de los ojos, así que creo que está comunicándose con Lorna. Isabel Celedón, descansen en los brazos del Padre de Dios, dice Isabel. Mercedes Palé, estoy de acuerdo con el señor que acaba de llamar. Aquí, en esta muerte hay mano negra, los criminales están en todas partes, dice Mercedes. Carlos Cruz, eso lo debe autorizar la familia. Desde Washington, que nos llaman por acá, vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló? Cortó la llamada la persona que estaba hablando. Desde Washington le invitamos nuevamente a marcar el teléfono. Vamos a ver, aquí está otra llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Está escuchándose, y ese es el problema que se está escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes, Luis. Sí, una pregunta. ¿Qué pasaría si demandamos a esa corte que dijo Sánchez Garzaín, a Ortega, y ganamos la demanda? ¿Será que se puede ir a sacar de ahí, de Nicaragua, meterlo preso? ¿Qué más se podría hacer? Porque si así, yo mañana voy para allá. Pero, lamentablemente, ese día no le preguntaste a este señor, que le hubiera hecho esa pregunta, que si nosotros ganamos, ¿qué pasaría si esa corte llega a sacar a toda esa gente de ahí? Esa es mi pregunta. Gracias, Luis. Dios te bendiga. Gracias por su llamada. Amigo, mire, cuando una corte internacional falla, un caso como este, no es que van a ir a sacar a Ortega a la fuerza de Nicaragua, porque no sería Ortega nada más el acusado. Sería Ortega Murillo, los hijos de Ortega Murillo, los cómplices de la Asamblea Porcina, todos los funcionarios y, por tanto, tendrían el país por cárcel. ¿Eso qué genera? Más presión a lo interno. Más presión a lo interno y, por tanto, eso podría tener como resultado un resquebrejamiento más rápido de la dictadura. Vamos a ver si puede entrar esta llamada. No se escuche, por favor. Hable. Adelante. Buenas noches, Luis. Saludos desde New Jersey. Sí, solo te estoy llamando para, una vez más, agradecerte por toda tu labor durante todos estos años. Y también quiero expresar mis condolencias para la familia del señor Mike Healy. En realidad, es muy triste todo lo que ha pasado, pero también no podemos olvidar que él dedicó y luchó en vida. Estuvo preso y también participó en el famoso diálogo que eso es ser valiente, enfrentar a esas personas que se llaman personas y poderle decir en su cara todo lo que ha pasado, todo lo que está sufriendo el país. Y que en este momento nos pongamos la mano en la conciencia, seamos respetuosos porque hay una familia que está dolida por la pérdida de ese ser humano. Y seamos empáticos, no pongamos a preguntarnos por qué murió, falleció, solo Dios sabe cómo y por qué falleció en este momento. Pero de igual manera, mis respetos para él, que en paz descanse y para su familia. A la misma vez, otra vez a ti y a tu esposa, te quiero felicitar de que desde el 2018 no has parado. Y una de las personas que te va a estar eternamente agradecida es Monseñor Álvarez. Cuando se des cuenta de todas las veces que hablaste y expresaste tu frustración, tu tristeza, tu apoyo desde la distancia. Ese trabajo no es fácil en el que te has estado encima, pero de igual manera, mil gracias otra vez a vos, a tu esposa, a tu familia y muchos éxitos. Gracias por su llamada, por sus comentarios, por su reconocimiento. Bienvenido. Esa es la última llamada y me quedo con ella y con el corazón chiquito definitivamente. Definitivamente. Porque, como dice nuestra amiga, sin parar, doña Díquel. Sin parar. Sin parar. Y no pararemos hasta que se vayan, doña Díquel. Sí, me dice, doña Díquel, que aunque hay periodos, por ejemplo, el fin de año y inicio de año que no estamos con el programa, hay programas de resumen de noticias y una entrevista. No la hago yo, la hace José en este caso, pero Café con vos no para. Usted se entera de lo que está pasando siempre a través nuestro. Bueno, antes de ir a la pausa y venir ya con la parte final del programa, quiero decirles que me llena mucho, ¿verdad?, de su cariño y su respeto. Y es por eso que nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario día a día por presentarle un programa que ustedes sientan que vale el esfuerzo y la pena dedicarnos estas dos horas o el tiempo que nos dediquen. De verdad, gracias. De verdad, gracias porque yo soy uno que se sienta a ver algo solo. Sí y solo sí vale la pena. Sí y solo sí merece mi tiempo. Y ustedes nos lo dan. Y ustedes nos dan, además de su tiempo, respaldo a través de las visualizaciones del programa, los superchat, siendo Patreon, viendo la publicidad que les ofrece YouTube, las estrellas que nos mandan a través del Facebook. Cada una de estas acciones son de respaldo. Y nosotros lo agradecemos enormemente, enormemente, porque es parte de una serie de acciones que ustedes, como nicaragüenses, como ciudadanos y como seguidores, emprenden para estar ahí. Estar ahí y decir, bueno, pues, a lo mejor no puedo enviar un superchat hoy, pero voy a quedarme viendo la publicidad. No voy a ver la publicidad, voy a ver la publicidad, pero también voy a darle me gusta. Me voy a suscribir. Y así, cada una de esas acciones, cada una de esas acciones, nos ayudan, nos respaldan. Quiero pedirle disculpas a Marvel, porque es varón, no es mujer. La verdad es que uno no sabe, en realidad. Así que, perdón, disculpas. A Marvel y espero que estés mejor, estés mejor de tus ojos, amigo. Luis Lacayo, yo llegué en la segunda camada de exiliado, ahora estoy como la cebra, no sé si soy negro o blanco. Llevo más años aquí. Isabel Bonilla, el sufrimiento de todo este calvario que han llevado, también lo puede uno llevar a la muerte, a la muerte. Dios lo haya recibido en sus brazos. Y más sentidas condolencias a cada uno de los miembros de la familia de Mike Hill. Les enviamos un abrazo. Antes de ir a la pausa, Bemarov Insurance. Bemarov Insurance le ofrece a usted, don Mario Vallecillo, y el equipo extraordinario de Bemarov Insurance, el paquete funerario Azure, seguro de gastos finales, seguro de vida, seguro de viajes, seguro dentales, entre otros. Ahí están los diferentes seguros, Cigna, Ameritas, United Healthcare, AFLAC, cada uno de estos, seguro a su alcance, con la mejor asesoría, con la transparencia, que don Mario Vallecillo, y Bemarov Insurance, les caracterizan. 305-439-6524, 305-336-4811, también realizan trámites migratorios, y por eso usted, en todo el año, no debe dudar, la firma, a la que debe llamar, para estar bien asesorado, y bien acompañado, en cada uno de sus trámites, es Bemarov Insurance. Vamos a la pausa comercial, y ya regresamos. Hola, soy Porfirio Castillo, el año pasado, nuestra oficina, entregó, a un feliz ganador, la camioneta Silverado, escogida, entre todos nuestros clientes, y este año, amigos, le tenemos a usted, algo mejor, esta belleza de carro, una camioneta, Mercedes-Benz, Cero Mía, 2024, que puede ser tuya, acércate a nuestra oficina, para hacer los taxes, personales, y corporativos, donde nosotros, te vamos a conseguir, el mejor reembolso, o la mejor revolución. Recuerda también, que podemos hacerte los impuestos, si tú estás fuera del estado, tenemos la tecnología, para hacer tus impuestos, si estás en Texas, Alabama, California, o en cualquier parte, de la nación americana. Tenemos dos oficinas, donde tú puedes llegar, a poner tu ticket, para este sorteo, únicamente, por hacer los impuestos, con nosotros. Nos puedes visitar, en la 1905 West, 35 calles, en Hialeah, o en la 1085 Northwest, 119 calles, en Noro Miami. Recuerda, con la familia Multiservices, todo es posible. Si desea informarse, de lo que pasa, en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web, www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sabemos que te gusta compartir las fotos de tu mascota en Instagram, poner Waze para ir a almorzar con tus amigos, o ver el último video de tu youtuber favorito. Con tu plan Pospago Sin Límites, tenés más videos, más música, y apps de ubicación a la mayor velocidad. Contratalo en tu centro de atención más cercano. Hacé lo que te gusta, con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito, de estar informado de este jueves 25 de enero del año 2024. El Papa Francisco va a recibir este viernes a Monseñor Rolando Álvarez, va a recibir a Monseñor Isiduro Mora, y va a recibir también a los 16 sacerdotes y los 3 seminaristas que fueron desterrados por la dictadura el pasado 13 de enero, según informó el portal Religión Digital, un portal que obtiene información muy fiable del Vaticano, y que dice lo siguiente, será una conversación privada, íntima, con abrazos y lágrimas. Francisco se encontrará este viernes con Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, Isidoro Mora, obispo de Ciuna, y otros 16 sacerdotes que el 13 de enero llegaron, que el 14 de enero, porque llegaron un día después, llegaron a Roma expulsados de su país por el régimen de Nicaragua, siendo recibidos por el secretario de Estado, Pietro Parolin. Cabe mencionar que este encuentro va a ser el primero que va a tener su santidad Francisco con Monseñor Rolando Álvarez que pasó más de 500 días secuestrado por la dictadura y también servirá para que los sacerdotes que han sido desterrados tengan la oportunidad de hablar con el Papa sobre su situación antes del destierro, ¿verdad? Antes del secuestro, durante el secuestro, y ahora que están allá, en el Vaticano, además de eso, escuchar del Papa, de la boca del Papa Francisco, la visión que tiene sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. A propósito del Padre Raúl, se lo estoy viendo en pantalla, no se asusten si de la noche a la mañana la iglesia, el edificio de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia es remozado para borrar de las paredes los disparos de aquel brutal ataque del 14 de julio del año 2018 cuando la dictadura mandó a masacrar a los estudiantes que tenían tomada la UNAM y que tuvieron que refugiarse en la iglesia Jesús de la Divina Misericordia que colindaba mejor dicho con los campos de la UNAM. La información que tenemos es que quienes han quedado al frente o quienes van a tomar el control de la iglesia es que la dictadura va a pretender de cualquier manera borrar los disparos en la pared que dan testimonio vivo de que no se trata de ningún invento ni que lo soñamos ni que algún apóxima nos hizo alucinar no, no, no eso ocurrió ¿verdad? al estilo de García Márquez que en el 100 años de soledad dicen no, eso eso no ocurrió eso no ocurrió nunca ocurrió eso lo soñaron una pesadilla de ninguna manera lo que la dictadura no entiende ni va a entender nunca el Mostrén Cortega el Betusto Ortega la Patibularia Cinco Boyos Murillo lo que no van a entender es que efectivamente el nicaragüense tiene una memoria muy corta sí es cierto eso es cierto no lo digo al peso de la lengua así es se nos olvidan muy rápido las cosas pero lo que no entienden es que por ejemplo el periodismo independiente siempre va a estar ahí puedo ser yo puede ser Lucía en 100% puede ser Álvaro Navarro en artículo 66 puede ser la prensa puede ser expediente público puede ser confidencial puede ser cualquiera de los medios puede ser Boletín Ecológico verdad cualquiera de nosotros va a seguirle diciendo a la dictadura que está haciendo mal y recordarles que también hizo en el pasado y que no se puede olvidar así que por mucho que vayan a repellar por mucho que vayan a tratar de borrar o borrar visiblemente los disparos que dan fe de la barbarie en la que murieron dos jóvenes Francisco Flores y Gerald Vásquez ahí en la iglesia Jesús de la Vida en Misericordia por mucho que lo borren que lo repellen y que lo pongan lindo todos los medios de comunicación tenemos en archivo las fotografías y los vídeos de tal cosa y aquí está todo aquí está todo aquí está todo aquí está en las computadoras entonces es ser ingenuo es ser tonto es importante que se mantuvieran los disparos ahí para que físicamente el nicaragüense cada vez que pasara por esa iglesia se recordase de tal cosa si es importante es importante pero no es determinante para la memoria la memoria la tenemos nosotros aquí en los teléfonos en las computadoras en nuestros programas cuando salimos al aire y les decimos y yo de nuevo la mayoría de los nicaragüenses la mayoría no todos tenemos una memoria corta se nos olvidan muy rápido las cosas no todos por eso dice Orlando Rivera no a todos Luis Galeano saludos no a todos se nos olvida efectivamente pero una buena parte de los nicaragüenses muy rápido se nos van las cosas por el trajín de diario y porque un país que necesita la gente trabajar y coyol quebrado coyol comido entonces este tipo de cosas con el tiempo se van van quedando a la saga en nuestra memoria pero no nosotros estamos acá siempre para recordárselos igual que le recordamos a los dictadores lo que hicieron en los 80 Ortega los 9 comandantes Sergio Ramírez Dora María ahí están con cuentas pendientes se los decimos aquí y han dicho que están dispuestos a responder ante la justicia yo creo que eso es importante por eso es por eso es determinante de recuperar la democracia para que una vez que recuperemos la democracia sea justicia con las cuentas pendientes le recordamos lo que pasó en los 80 le recordamos las azonadas que hacían en los 90 le recordamos el pacto con Alemán que nos tiene donde estamos porque Alemán le entregó a Ortega la posibilidad de volver al país y así nos toca nos toca hacer el papel de memoria colectiva a través de estos programas entonces querer borrar el ataque a la iglesia divina en misericordia nuestra parroquia porque ahí vamos doña Adíquel y yo del padre Raúl a nuestra comunidad también eso no te eso no hace que el crimen se borre es como que Ortega y Murillo piensen que Monseñor Álvarez ahora está ya en en el Vaticano se va a reunir con el Papa mañana se va a reunir Monseñor Isidoro Mora el resto de sacerdotes el padre Mántica Monseñor Silvio Fonseca el padre el padre Gerardo Rodríguez el padre Raúl el padre Héctor el hecho de que estén allá no borra ni va a borrar nunca el crimen que hemos cometido en contra de ellos dice Marta Palacio ahí no estoy de acuerdo con Luis el que estemos callados no significa que olvidamos no Luis no olvidamos no estoy diciendo que el que está callado está olvidando estoy diciendo estimada Marta que los nicaragüenses una buena parte de los nicaragüenses tienen memoria corta y no lo digo al peso de la lengua lo digo porque lo he visto se nos olvidan muy rápido las cosas a la mayoría no a todos seguramente vos Marta no está bien está bien no hay que no hay que no hay que olvidar y hay que hacer la fuerza entre todos para no olvidar entonces mañana recibe el Papa a los sacerdotes a los dos obispos va a poder intercambiar con ellos va a poder decirles lo que está lo que van a hacer me supongo yo también porque no se sabe que misión tienen ahora ya fuera de Nicaragua lo van a nombrar en Dioses y en otros países verdad este sacerdote el padre Villafranca que increíble no al final tuvo que quedarse en Venezuela iba no fue un infarto lo que sufrió en el avión tuvo un ataque de ansiedad que le descontroló absolutamente todo no hallaban que hacer con él el testimonio que hay de algunos de los sacerdotes es que casi perdió la razón absolutamente pegaba gritos no se sentía no se sentía todo bien y la tripulación dijo bueno aquí no podemos llevarlo se tiene que quedar aquí en Venezuela no nos hacemos responsables y si no se baja del avión nosotros no vamos a arrancar el avión fue la posición de los pilotos entonces todos estos sacerdotes mañana van a tener la oportunidad de cambiar con el Papa y saber qué va a pasar con ellos cuál va a ser su presente y su futuro seguramente que están más que inquietos y ansiosos porque es definitivamente una oportunidad que no se da todo el tiempo el poder intercambiar con su santidad pero además poder decirles a él lo que sienten lo que vivieron para que él tenga de viva voz la barbarie que les hicieron vivir y que el Papa esté más claro de que en Nicaragua no existe de ninguna manera un espacio para creer en diálogos ni para creer en salidas con dictadores que no se quieren bajar del poder por las buenas es como Maduro en Venezuela es exactamente lo mismo no hay forma Maduro dice yo voy a estar aquí no me voy a ir aquí voy a estar los tengo que seguir protegiendo protegiendo de que payaso y si voy a seguir gobernando con el apoyo del pueblo de Venezuela vas a seguir gobernando con el apoyo de los matones que tenés y que te sirven de guardaespaldas en el ejército en los colectivos los paramilitares eso es lo que es lo que es lo que te respalda no el pueblo de Venezuela si te respalda el pueblo de Venezuela abriste las elecciones que no las vas a abrir y vas a ver la aplastada que te van a dar igual pasaría con Ortega igual pasaría con Ortega porque no se abren a cumplir porque saben que serían aplastados literalmente no se abren pero no se abren